¡Suscríbete! No, no. ¡Suscríbete! Sabes que, Marlo, en Nueva York te quedó grande. Entonces, ¿cuánto tiempo te empiezas a caer acá? Estoy buscando a mi novia y cuando la encuentre, me voy. ¿Aquí en New York? Sí. Bueno, Brody, Tu nueva oficina La voy a pasar aquí metido Limpiando mierda ¿A qué horas voy a encontrar A mi novia, Giovanni? Usted tranquilo Que acá No le va a pasar nada ¿Cómo es que te llamas? Milagros Milagros Valdez Todo lo que hay en tu cabezota Es confusión Estás ahí paradonte Sin hacer nada Volteas a todos lados Sin saber a dónde agarrar Ya no sabes ni lo que ves, cabrón ¡Reina! Acuérdate, acuérdate Que fuimos uno Y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo En este mundo, por favor Y el paraíso sabe amargo Sin tu amor Dios, ¿qué creías? ¿Que íbamos a llegar a un Hilton O qué?